¡Suscríbete al canal! Estamos listos para vivir la máxima emoción, el espectáculo más grande, jaripeo extremo, adictos al peligro, prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema. ¡Suscríbete al canal! 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 6 9000 ¿Ha chingado? Hay un billete Dice 10.000 10.200 Y el aplauso del público Carriera Mayor ¡Nuestro amigo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Atención, Diosito! ¡Ahí está la salida limpia! ¡Es un brazo! ¡Ahí están, señores! ¡Tanto Rafael y familia! ¡Presente, sí, señor! ¡Gracias, muchachos! Bueno, ahí hay más familias que están pasando Dice hasta que pasen todos los que suenan en zona ¡Ay, Diosito! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Atención, Diosito! ¡Como calzón, si no hay dos, señores! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos, tírense, tírense, fuerza! Chasis verdad, Joel y秋 Martín! ¡Teñores salen! ¡Hablan surely y unpl Salvaiya! ¡Andaleo! ¡Tené! 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 ¡Ayga, Helga, Helga, Héctor! ¡Ayga, Запón, Zapoto! ¡Vcé Codeco! ¡¡Váyan Giaíba! ¡Sí, Sá,終án! ¡Váyan Giaíba! ¡Váyan Giaíba! de Paula, Rosas de Ángeles, saludo. Hay siete, hay siete mil doscientos, seis ochocientos de efectivo, escurba, definirador, ahora, mis cohetos, ahora, los campos de casa de Guadalupe. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oaxaca! ¡Búscanos en Facebook! Sammy Junior Distribuidor Autorizado Oaxaca La nueva Ford Ranger no es para tenerla quieta Es para ensuciarla Meterla a esos terrenos que ni en sueños meterías otro vehículo Porque nació para el trato rudo Es para perderte como nunca Y encontrarte como siempre Nueva Ford Ranger 2017 Tan imponente que resiste la realidad Nacidos Ford Nacidos fuertes ¡Estás disfrutando! ¡Caripeo Extremo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!